Y se llama así porque me faltaba elegir un tambo para terminar el disco de tambo, no sabía cuál. Entonces, mi marido tuvo la idea de decirme, ¿cómo ponemos, no? Que yo, ¿no? No viene María. Pero un amigo sí se animó. Y le dije a usted que llamase así, porque justo me faltó un tambo, así que, ¿qué podés hacer? Y que diga cosas. Y salió esto, que el señor Javier Santa María, el autor. Y el señor Javier Santa María, el autor. Me está faltando un tambo directivo, que me diga cómo sigo, cómo se llega al final. Me está faltando un tambo que me aturba y me aleje de esta burla de vivir para sin luchar. O un tambo que me aturba y 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 me aturba. Si la vida es por tres, me aturba y me aturba y me aturba y me aturba y me aturba. O un tambo que me aturba y 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 me aturba. Un tambo que me aturba y 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 me aturba. bailar si la segunda me tocaría en su mano y su oro en el amor y yo se me vuelve de soñar me está faltando cuando hay una turda que me seña deje y me curva ay, que he doblado aplausos